Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Enrique y hoy estamos aquí en Diablo 2 Reaper of Souls en el parche 2.4.1 y en este vídeo, me vais a llamar pesado pero me da igual, en este vídeo voy a hablaros de una nueva ruta de farmeo con la build del monje Jumper he estado haciendo varias pruebas y he probado sitios que hasta ahora no había probado para farmear como pueden ser cavernas de Aranae del Acto 1 o en las criptas del Cementieros Abandonados del Acto 1 y me ha dado resultados bastante buenos sobre todo en el Acto 2 en los archivos de Zoltuncule hay dos zonas que son el Pasaje Tormentoso y el Abismo Desconocido en el cual estoy encontrando bastantes Goblins de Pets entonces como todavía hay mucha gente que me pregunta dónde encontrar a los Goblins de Pets o dónde encontrar a los Goblins Arcoiris para poder encontrar las alas cósmicas he decidido subir este vídeo porque a decir verdad con esta build, con la Jumper que se farmean rapidísimo yo me hago los runs en unos 25-30 minutos un poquito menos 4 personas es 4 veces más rápido es decir que fácilmente en unos 7-8 minutos 10 si me apuras deberíais ser capaces de completar este run y es muy 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 completo porque tiene un montón de sitios entonces como ya imagináis si no lo habéis visto ya la podéis ver la Jumperville, la build del monje de saltos es brutalmente rápida mucho más rápida que el Pollo Furioso pero con el problemilla de que es muy squishy es una build muy glascarona entonces la he probado con varias runas de tanqueo con gemas legendarias de tanqueo y no me ha dado buenos resultados los que mejores resultados me ha dado ha sido con la del oro el don del acaparador y el cinto del oro bueno, a lo que vamos gente los sitios que yo estoy utilizando son los mismos que en el vídeo anterior de la versión 2 que ya hice solo que añadiendo en el acto 1 cavernas de Aranae y criptas las criptas del cementerio en el acto 2 los archivos de saltuncule el pasaje tormentoso y el abismo desconocido en el acto 4 le he añadido los jardines de la esperanza y a grosso modo son las únicas incorporaciones que estoy haciendo entonces por una parte quería subiros este vídeo para que veáis que me la juego con el pollo cuando queráis es mucho más rápida esta build que la del pollo o que cualquier otra vez se os ponga adelante para esto para esto es brutal o sea, no valdrá para hacer fallas superiores pero para esto no conozco ninguna más rápida y luego pues también para que aquellos que por lo que sea pues les ha pillado despistado si no han visto las otras pues aquí la tenéis gente entonces ¿qué sitios vamos a visitar? bien en el acto 1 vamos a empezar por el coto de caza de Leoric nos transportaremos al patio de la mansión de Leoric tiraremos hacia la derecha e iremos al coto de caza de Leoric mirado el coto de caza pasaremos a las tierras altas del norte mirad las tierras altas del norte iremos a las tierras altas del sur en estos dos sitios suele aparecer goblin es muy 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 común el spawn en esos dos sitios de las tierras altas del sur pasaremos a la cueva del clan de la luna nivel 1 y 2 como podéis comprobar ahora estamos en el nivel 1 y el coto de caza las tierras altas del norte y las tierras altas del sur ya las hemos hecho ahora estamos en el nivel 2 de la cueva del clan de la luna de aquí pasaremos al pasaje de Leoric el pasaje de Leoric es sorprendente la cantidad de goblins que tiene me he encontrado muchísimos de ahí pasaremos a la cripta real que también tiene un spawn bastante alto no tanto como el pasaje de Leoric pero no está nada mal de ahí pasaremos a bosque infecto bosque infecto es un mapa bastante pequeño el spawn no es muy grande no es de los que más goblins vayan a ofrecernos pero no está mal no está mal yo lo he metido porque es un mapa muy pequeñito se mira muy rápido y me he encontrado algún que otro goling por ahí así que puestos a meter mapas pues ese vale más la pena que otros muchos bien lo siguiente sería galerías del calvario nivel 2 y galerías del calvario nivel 3 estos dos mapas son bastante grandes pero son muy lineales entonces mi recomendación es si vais solos a no ser que llevéis una build como la Jumper o como el Pollo Furioso que son builds muy 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 rápidas no lo miréis no lo miréis porque galerías del calvario nivel 2 y galerías del calvario nivel 3 son demasiado grandes vale más la pena que entréis y salgáis 50 veces para entrar solo a la cripta real al pasaje Leoric a bosque infecto y a dos o tres mapas pequeños que el que realmente exploréis eso si veis con una build lenta vale lo que metemos nuevo es una vez que entramos a las cavernas de Aranae que ahora de aquí a un poquito lo veréis cuando yo en mi run llegue al sitio dentro de las cavernas de Aranae hay un evento que es una especie de araña que tiene encerrado un goblin normalmente es nada más entrar en el primer pasillo que te permite continuar entre el primer bloque y el segundo bloque en medio hay una especie de capuño en el suelo cuando lo tocas si hay una araña delante así como intentando morderle dice el personaje zona de interacción cualquiera que llevéis y dirá parece que has cazado algo parece que haya atrapado algo y entonces si le dais sale un goblin normalmente sale un goblin normal pero yo he visto salir alguna que otra vez algún goblin de esquirlas o alguna cosita entonces no descarto que pueda salir el goblin de mascotas nunca me ha pasado pero podría ser entonces por si acaso lo meto simplemente entráis llegáis a ese primer cruce y si no está pues otra cosa vale el siguiente sitio sería el cementerio de los abandonados el cementerio de los abandonados tiene que haber tres criptas ya sabéis que si nos aparece el infierno de los desarrolladores nos saldrán cuatro criptas en el infierno de los desarrolladores yo me he encontrado tres veces y no he encontrado nunca un goblin pero las otras sí así que mi recomendación es que el cementerio de los abandonados si le echéis un vistazo bien seguiremos con el acto 2 el acto 2 volveremos a ir al cauce antiguo visitaremos el pasaje oriental y el pasaje occidental el pasaje oriental y el pasaje occidental tienen un drop altísimo además como tienen dos niveles es muy raro que entre los cuatro niveles nos junten al menos dos goblins es muy raro o sea de verdad que en casi todos los rasos yo lo he pillado de ahí pasaremos a los archivos de Zoltuncule pasaje tormentoso y abismo desconocido estos me dijo un amigo una persona que estaba buscando para hacer logros estaba buscando élites ahí y me dijo oye yo en esta zona estoy encontrando bastantes goblins te recomiendo que le eches un vistazo y aprovechando de llevar esta vil que era bastante rap y es un nivel bastante lineal dije va voy a probarme coño y veréis que en este ram por ejemplo encontré o voy a encontrar lo veréis ahora después dos goblins de mascotas y los dos ahí casualidad no está nada mal entonces yo este sitio sí que lo recomiendo bastante porque el spawn de goblins parece ser bastante alto en el acto 3 se queda exactamente como estaba porque he probado en un par de zonas más como el el fuerte de piedra en un par de sitios y no me convence sinceramente no me convence me parece demasiado aleatorios grandes y el spawn de goblins es demasiado pequeñito entonces empezaríamos por ejemplo por Nuclea Reat que es un mapa chiquitín con un spawn bastante alto pasaríamos a Torre de los Condenados nivel 1 y 2 que también tiene un spawn bastante alto pasaríamos por Torre de los Malditos nivel 1 y 2 Torre de los Condenados no es que tenga el mayor spawn del mundo en el nivel 2 es raro realmente no es es un spawn bastante bajo pero gente es un nivel muy pequeñito entonces en 3 echéis un vistazo si se la viven y si no pues a otra cosa entonces Torre de los Malditos nivel 1 y 2 campos de batalla que ahí os teletransportáis a campos de batalla y atiraréis hasta la bestia de asedio pasaréis por campos de la masacre echaréis un vistazo en la cueva de hielo que lo mismo una persona buscando a Chiltara me dijo oye yo estoy mirando aquí a ver si me encuentro a Chiltara y llevo encontrados en 2 horas 2 Goblins de Mascotas échale un vistazo y nada le eché un vistazo y la tercera o cuarta vez que lo intenté me salió un Goblin de Mascotas quiero decir hay spawn de Goblins ahí así que por mirar iré ahí al paso de Rakis el paso de Rakis con esta build veréis que es flipante a la velocidad que se hace y el spawn de Mascotas ahí está muy bien así que mi recomendación es miradlo vale a Ecto 4 miraremos Jardines de la Esperanza nivel 1 de buscarle al Falcon Winds me lo he recorrido muchas veces y ahí he encontrado varias mascotas varios Goblins me habré encontrado no sé si un par mirad esta es la zona del Goblin que os decía a este punto si en ese punto está el capullo con la araña adelante ahí puede salir un Goblin si no nada bien como os decía Jardines de la Esperanza nivel 1 ahí hay bastante comprobado y Jardines de la Esperanza nivel 2 también tiene algún que otro Goblin diré que Jardines de la Esperanza nivel 3 también puede tener un spawn interesante lo que pasa que además da la casualidad de que mira el infierno de desarrollo que casualidad aquí yo de verdad que no he encontrado ninguno pero si queréis las espadas quinquenales pues está bien que le hagáis una visita por cierto una cosa curiosa si os fijáis los zombies normales vale los simples y llanos zombies tienen nombre nombre de la gente que ha participado en el desarrollo del juego no son zombie A o zombie B son con nombre de gente Sara no sé qué Matías y tienen nombre de verdad de los desarrolladores de las personas que han participado mira Gris Yu o sea es interesante a mí me resultó muy curioso Michael Chu bueno al margen de eso seguimos Jardines de la Esperanza nivel 2 que además ahora es donde puede aparecer un mystery chest que es en Jardines de la Esperanza nivel 2 o nivel 3 depende de donde aparezca el tipo de mapa que tiene que salir para una de las skins nuevas vale de ahí pasaremos al acto 5 en el acto 5 vamos a empezar por el casco antiguo de Westmarch que es un mapa enorme y es horrible ese mapa solo os recomiendo que lo visitéis porque tiene muchísimas bifurcaciones y es insufrible si sois 4 jugadores o 3 jugadores pero yendo en solitario no os lo recomiendo para nada porque se hace muy pesado de mirar y luego tenemos saltos de Westmarch que es lo mismo es un mapa horrible es un poquito más pequeño que el casco antiguo pero sigue siendo insufrible así que si vais en grupo bien si no no lo miréis mi recomendación no lo miréis bien luego tenemos la fortaleza del pandemonio nivel 1 y 2 la fortaleza del pandemonio veréis que aquí en este vídeo encuentro 2 goblins por nivel es el único sitio del juego que yo tengo comprobado que pueden salir hasta 2 goblins por nivel pero no solo eso he descubierto o al menos es la impresión que a mi me ha dado por los runs que he hecho que no tiene punto medio o te salen 2 goblins o ninguno es decir si vosotros estáis en fortaleza del pandemonio nivel 1 o nivel 2 y encontráis un goblin ya sabéis que va a haber otro buscando porque ahí tiene que haber otro y hasta ahora yo las veces que he estado atento a eso lo he encontrado siempre de esa manera así que gente estad atentos y con un poco de suerte pues encontráis 2 goblins y nada más gente ahí termina todo el run que yo he estado haciendo como podéis comprobar con la jumper monk o sea se hace a la velocidad del rayo es brutal a mi esta build me encanta y tiene el inconveniente inconveniente entre comillas de que es muy difícil de seguir entonces ya sabéis que el drop de los goblins solo os cae si estáis presentes en el mismo mapa cuando el goblin muera con lo cual si estás aquí jugando 4 jugadores o los otros llevan la misma build o no te van a pillar ni queriendo pero es que ni queriendo es rapidísima así que mi recomendación es 4 jumpers monk o que cada uno vaya a una zona y cuando vean el goblin pues que no lo maten que avisen oye que tengo goblin y os teletransportáis como esto lleva epifanía no te deberían cortar los autocasteos y deberías ser capaz este es el inconveniente ya sabéis que si los pillan sin oro sois muy 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 blanditos y eso se traduce en que os van a matar entonces si lleváis oro bien sois inmortales pero como no lleváis oro pues estáis fastiados así que gente nada más os voy a dejar con el resto del run vamos por el acto 2 ya sabéis que aún nos queda el 3 y el 4 y el 5 se va a hacer un poquito largo sobre todo al final por lo que os digo que es que los niveles del acto 5 sobre todo se bifurcan muchísimo veréis que me hago todo el nivel 1 en unos 8 minutos todo el acto 2 que es que son 4 mapas en unos 3 o 4 el acto 3 también es muy rápido sin embargo el acto 5 se come muchos minutos de este run entonces si tuvierais que sacrificar algún punto como ya os he dicho sería galerías del calvario nivel 2 galerías del calvario nivel 3 y todo el acto 5 o sea aunque puedan aparecer dos goblin juntos el acto 5 es que es insufrible es insufrible o vais varios o se hace muy duro entonces gente nada más os voy a dejar con un poquito de musiquita como ya os he hecho en otros vídeos sobre todo en estos de los goblins os voy a dejar en la descripción la lista de sitios para que en vez de tener que soportar el oír mi voz e ir apuntando los sitios al ver el vídeo lo que sea pues directamente abrís el vídeo y bueno es una putada porque os he hecho comer los 11 minutos de vídeo antes de contaroslo pero bueno cualquiera que sea espabila ya sabe como funciona y sabrá que que suelo dejar en la descripción el resumen de lo que es el vídeo así que gente poquito más y ahí en la descripción tenéis la lista de sitios que he visitado suerte mucha suerte con el farmeo de goblins a ver si con un poco de suerte en vez de seguir leyendo tío como leches conseguiste las cosmic wings donde farmeas no a ver si con un poco de suerte lo próximo que leo es tío tengo las alas muchas gracias tengo las alas por fin voy a poder lucir y tener tanto swag como tú jeje bueno lo he dicho gente a disfrutar nos vemos vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.